Música Pues ya estamos aquí formados en la fila para hacer la prueba Hay mucha gente Ayer no había A lo mejor porque es domingo Me levantó a toda esta gente Y pues allá está la caseta Ya pasé a hacerme la prueba Lino se la hizo porque pues él no la necesita Solamente nos siguen pidiendo en la escuela De todos los niveles, primaria, secundaria Y en algunos trabajos Así que no entiendo la lógica Pero bueno, nos siguen pidiendo prueba una a la semana Y está bien cara, ya le subieron a 15 yuanes Antes costaba 3 yuanes Dice Lika porque ahora es individual la prueba Antes era por grupo En un tubito ponían de 10 personas Y ahora es individual que por eso es más cara Bueno, pues venimos aquí al centro comercial Que está cerquita De donde vivimos La verdad ahorita salir Más lejos o salir a lugares Con mucha gente no Es buena idea porque Hay contagios ya, o sea Los contagios van a subir más Así que por ahora Pues lo mejor es tratar de ir a lugares Donde no haya tanta gente Y pues este centro comercial Está aquí cerquita Y aquí venimos a dar una vuelta Nada más ¿Qué están haciendo? Por allá no sé Por allá no sé ¿Qué están haciendo? Hay un grupo de Como grupos así como Van a bailar o no sé Por ahorita decir no Porque es así cool Hola Ya es otro día Ya estamos al lunes por acá Hoy no trabajé Luego les cuento por qué Ahorita por allá va Lee Ayer me vine a hacer la prueba aquí Y no he recibido mi resultado Así que venimos a ver qué onda Entramos al súper Que venimos ayer Y ya no están checando el código Nos dijeron que sigamos esperando los resultados En la caseta Que esperemos 3 horas más Y Lee dijo si en 3 horas no me sale Voy a regresar otra vez a reclamar Dice que porque en el hospital Tienen muchas pruebas Que por eso están tardando más tiempo Vean lo único de navidad que hay aquí Aquí casi ya no se decoran Ni hay nada de navidad Ahorita no hay nadie porque Bien temprano Pues andamos Dando vueltas como locos Acabamos de regresar de la caseta Donde me hice la prueba ayer Porque fuimos a reclamar otra vez No me han llegado los resultados Y yo los necesito para mañana Y no nos solucionan nada Nos dan números Pero nadie contesta Este Nos dicen que no saben por qué Que sigamos esperando Ni siquiera nos regresaron el dinero Aunque sea nos hubieran regresado el dinero Pero ni eso Y así andamos ahorita dando vueltas como locos A ver en dónde me puedo hacer la prueba Lee ya estuvo llamando a varios hospitales Encontró uno Vamos a ir allá A hacerme la prueba Seguro en 12 horas Me entregan resultados Me choca Le digo a Lee que La directora debería de pagar este servicio A los maestros Si nos va a pedir pruebas A la semana O sea una prueba a la semana Entonces que pague el servicio Y nos las hagan en el kinder Porque en estos casos Nadie nos soluciona nada Y estamos como locos Dando vueltas A ver dónde conseguimos la prueba Arriesgándonos a la caseta Donde se junta muchísima gente Ahorita vamos a ir al hospital Arriesgarnos otra vez A ver Si no nos contagiamos Ya la gente se está contagiando Lee ya tiene dos amigos Que viven aquí Ya se contagiaron Tienen fiebre Regresamos también por mi pasaporte Y para checar en qué hospital podemos ir A ver qué onda Ah también les iba a contar Que hoy no fui a trabajar Porque Tocó a una inspección anual Cada año hacen una inspección La oficina de educación De la ciudad Checar el kinder Va a checar varias cosas Y la coordinadora me dijo Que no fuera Que no necesitaba ir Así que Pues por eso no fui Pero vean Estoy como loca Tratando de Hacerme la prueba Aquí en este hospital Es donde se puede hacer prueba Pero no O sea Vean la filota Ahí dobla Quién sabe hasta dónde Y por acá sigue Por acá sigue Y hasta por allá Y sigue la filota Creo que da la vuelta a la calle No invente No pues cuánto tiempo Voy a estar aquí formada Para la mendiga prueba Li fue a preguntar No sé qué cosa Ay no Estoy harta de esto Ya me acabo de hacer la prueba En esa caseta Que está abajo del puente Nos regresamos A Pues A por donde vivimos En el hospital No me la pude hacer Porque no aceptaban el pasaporte Y todo es un relajo Con esto de las pruebas Yo le dije Alí sabes Que hay que regresarnos Buscamos otra caseta Me hago la prueba Y le digo a la directora Que yo ya me hice las pruebas O sea Me hice la prueba ayer Y no me llegó el resultado Y eso ya no es mi culpa Hoy me la volví a hacer Y si no me llegó el resultado Tampoco es mi culpa ya No Esto es un relajo Esta ahorita La verdad Y no manchen O sea Tomamos un autobús El metro Para ir al hospital Para que nos dijeran Que no Que no puedo hacerme la prueba Ahí porque No aceptan mi pasaporte No manchen Es un relajo Todo Hola Pues Estoy aquí En el kinder Nada más Que me vine al pasillo Porque en la oficina Están Las dos contadoras Y no puedo grabar Video ahí Con ellas Pues hoy en la mañana Recibí mi resultado De la prueba Que me hice El Me la hice El lunes No Me la hice el domingo Para recibir la prueba Para el lunes Y poder venir Hoy que es martes Pero como Ya vieron Ayer estuvimos dando vueltas Ayer me hice la prueba Y hoy en la mañana Que me desperté No había recibido todavía Ningún resultado Ni de la prueba Del domingo Ni de la de Que me hice ayer Entonces Le dije a Lee ¿Sabes qué? Hay que arreglarnos Y aquí era el hospital A donde tú fuiste A hacerte la prueba Para ir a trabajar Y ya en lo que me estaba arreglando Lee volvió a checar mi celular Y me gritó Ya Ya llegaron los resultados Y yo Qué bueno Pero me llegaron Los que me hice el domingo Los que me hice ayer No me han llegado todavía Pero bueno Ya llegaron Y pude venir a trabajar Si no No hubiera podido Salí a la terracita A quitarme el cubrebocas Porque Ya me lastimó la cara Me aprietan Las orejas Me queman Tenemos que traer El cubrebocas Todo el día Adentro Los niños Nadie lo trae No sé por qué Para mí no tiene caso Que todos los maestros Tengamos cubrebocas Pero los niños no Pero bueno Está bonito El clima No hace tanto frío Está soleado La verdad No sé si los niños Les hacen prueba o no Pero Y todos estamos Medio Asustados No nos queremos contagiar Bueno Pues nadie quiere contagiarse De esto Pero ni modo Nos va a tocar Ahora sí que enfrentar esto Y acostumbrarnos A ver qué tal nos va Ahorita ya terminé Mis clases de la mañana Ahorita Voy a esperar A que sea la hora Del almuerzo Y de ahí descansar Un ratito Porque este día He estado Ocupado Hola Ya estoy aquí En la oficina Aprovechando que No hay nadie Les platico un poco Cómo van las cosas Ah Yo ya no seguí grabando Video One tier No me acuerdo Pero La verdad No he tenido ánimos De grabar videos Y este Y aparte se me olvida Me ocupo en otras cosas Pero bueno No hay nadie en la oficina Así que me voy a quitar El cubrebocas Tenemos que estar Ya les conté Que tenemos que estar Con cubrebocas Todo el día Aquí adentro también Este lo uso Para dar clases Y cuando estoy Afuera con los niños Todo ahorita Es un relajo Este Ayer empezaron a llegar Muy pocos niños Y este Los papás no quieren mandar A los niños Normalmente Las clases son De 30 niños Por grupo Llegó la contadora A la oficina Y ya no pude Seguir platicando más Así que me viene El pasillito Donde estaba ¿No? Les estaba contando Que los papás No están mandando A los niños Niños Y hagan de cuenta Que los grupos Tienen entre 25 Y 30 niños Entonces Mandaron poquitos niños Y había grupos Que tenían 10 niños 11 niños 8 niños Y pues normalmente Son más niños Son de hasta 30 Niños Los grupos Entonces No están viniendo Ni la mitad Así que Hoy es jueves Y La directora Ayer habló con Este Lee Para contarle Pues la situación Y pues En pocas palabras Le dijo Que si Que sin niños No hay salario Entonces Andamos Bueno Ella anda viendo Que onda Cómo manejar La situación Porque pues No va a poder Pagarle A todos los maestros Este mes Y no sabemos Cómo vaya A ser el siguiente mes Que de hecho El siguiente mes Ya vienen las vacaciones De año nuevo chino Pero son hasta el 21 me parece 22 de enero Entonces Ahorita Estamos Con esa situación Aquí en el trabajo La directora Le estaba diciendo Alí que a lo mejor Yo venía a trabajar Solamente medio día Solamente en las mañanas Pero todavía No sabemos bien Qué onda No sé si se va a hacer No sé Si voy a venir Todos los días A trabajar medio tiempo O solamente Algunos días Estamos en eso A ver hoy Qué tal está el día Ya voy a bajar Para recibir a los niños Oigan pues Pues si está Algo Crítica La situación Hay salones Que hoy Nada más Vinieron Cinco niños Creo que hay un salón Que no vino Ningún niño No estoy segura Al rato Tengo clases Con ellos Pero No sé si vino Alguien No vi a nadie De ese grupo De hecho La directora Le comentó Alí Cuando habló Con él Que a lo mejor Ya hasta salíamos Antes de vacaciones A lo mejor La semana Que viene O la próxima semana Y vamos a salir De vacaciones Ya Porque pues No están Mandando a los niños Pero ayer La directora Mandó un mensaje Que la oficina De educación Del distrito En el que vivimos Este Dijo que no Que ninguna escuela Podía salir De vacaciones Antes Que No se podía Hacer eso O sea Que no se les autorizaba Salir de vacaciones Antes a las escuelas Porque les digo Que las vacaciones Son hasta el otro mes Hasta enero Pero pues No tiene sentido Porque no hay niños ¿A qué vamos a venir Si no vienen los niños? Pero bueno Pues no No hay niños En este grupo Hoy no hay Ninguno Yo vine a dar la clase Pero pues No hay nadie No me dijeron Ay no manches Vean Esta clase Solamente Tiene cinco niñas Las puse a pintar Lo que les estuve enseñando Estos días Ya terminaron de hacer esto Y tengo que ir a otro salón A dar la clase Pero Pero la maestra Me dejó sola Me dejó sola con Con ellas Se bajó Y yo tengo que ir a otro salón A dar clase Las niñas no son tranquilas Monkey ¿Puedes decir hola? Hola 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 Los niños no son tranquilas No son más tranquilas Que los niños ¿Eh? Airplane Las puse a jugar Ahorita Les estoy diciendo Que una de ellas Es la maestra Y tiene que decir Las cartas Que Tienen que recoger Las Esas cosas Los vasos Los vasos Los vasos Los vasos Los vasos no elsa you don't want to play no no okay okay milly teacher go what's this elsa in english you you know what's this bird it's a bird dinosaur it's a dinosaur no it's a bird bird it's con sus huevitos no zaka sigue jugando no sé dónde está la maestra ya estoy aquí en la casa y está preparando la cena vamos a ver qué está haciendo hoy va a preparar hamburguesas de pollo por aquí está preparando el pollo bueno tenemos planes de regresar con mi suegra un tiempo porque hoy cancelaron las clases fue una decisión que se tuvo que tomar por los papás porque los papás no quieren mandar a los niños a clases están preocupados que se puedan contagiar sus hijos y pues se entiende eso no tampoco podíamos seguir trabajando así en el kinder con tan poquitos niños no le convenía ni al kinder ni a los maestros así que bueno se tomó la decisión mejor de cancelar las clases mandarnos ya de vacaciones de invierno las vacaciones de invierno son hasta enero y bueno pues vamos a tener unas vacaciones de invierno muy largas porque de hecho no nos dieron fecha para regresar vamos a tener que esperar a que nos avisen cuando vamos a regresar y por eso estamos pensando irnos con mi suegra todo este tiempo porque pues allá está más tranquilo no hay tanta gente como aquí una de las maestras me regaló esto de navidad aquí es costumbre pero no de todos algunas personas regalan en navidad este manzanas por aquí viene adentro la manzana está bonito el adorno me gustó déjenlo abro aquí viene adentro la manzana ya les he dicho por qué regalan manzanas aquí en navidad que algunas personas acostumbran a dar manzanas en navidad porque manzana en chino se dice pinguo hay una cosa de fonética y de las palabras que regalar manzanas significa como que de buena suerte buenos deseos por eso se regalan manzanas en navidad no todos pero en este tiempo pero en este tiempo que he estado trabajando en la primaria en el kinder siempre me han regalado manzanas pero así normalmente los o sea que tú conozcas a un chino pues puede que no te regale una manzana normalmente o sea no es tan común pero si pasa hola bueno pues al final nos contagiamos yo empecé el viernes cuando cancelaron clases empecé con los síntomas al otro día o sea el viernes en la noche no en la mañana en la mañana sentía aquí molestia y sentía muchas ganas de toser y tosí todo el día y en la noche me dio fiebre muchísima fiebre y pues ya de ahí el día estuvo bien sábado hoy es domingo hoy ya no déjenme ver qué día es sí hoy es domingo y ya lee hoy empezó con fiebre con malestar a mí me dolía muchísimo la cabeza la garganta tenía muchísima fiebre llega a tener hasta 38.4 creo y ahorita sigo teniendo fiebre pero tengo que cocinar para él y para mí porque no hemos comido nada en la mañana sólo me paré a hacer un huevo hervido y sentí que escaló una montaña me cansé demasiado de hecho no puedo hablar mucho también porque me canso ahorita él y se siente súper mal con la fiebre yo también tengo un poquito de fiebre tengo como 37.2 por ahí ahí cociné unos una sopa con verduras a ver qué tal nos cae y pues ahí le sigo contando después cuando tenga más ánimos ahorita estoy un poquito mejor pero no quiero recaer así que voy a actualizar cuando tenga más energía y 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